Música ¿Qué será lo que tú tienes en tus labios y en tu ser mujer? ¿Qué será? Pues es que hoy que soy tu amante, tiemblo de placer Música Solo sé Que estoy rendido por completo hasta tu pasión Música Música Pues la verdad nuestro pecado tiene ese sabor El sabor de tus besos, de mis días el más dulce aderezo Que se filtra por mi piel y hasta mis huesos Eso me hace tan feliz, te lo confieso Música El sabor de tus besos, el sabor tan celestial de lo prohibido ¿Qué sentido habría tenido haber nacido? Si tu cuerpo no lo hubiera recorrido Música ¡Ay amor! Música El sabor de tus besos, de mis días el más dulce aderezo Música Que se filtra por mi piel y hasta mis huesos Música Eso me hace tan feliz, te lo confieso Música El sabor de tus besos, el sabor tan celestial de lo prohibido Música ¿Qué sentido habría tenido haber nacido? Música Si tu cuerpo no lo hubiera recorrido Música 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 Música